¿Qué es la bolsa de los mercados? Hay que tener en cuenta que la bolsa, cuyo principal objetivo es el desarrollo de los mercados, tiene como objetivo y como autoimpuesto una función de analizar, tomar toda la información que va sucediendo en los mercados en cuanto a volúmenes y precios, tanto en los mercados propios de la bolsa como en los mercados nacionales e internacionales. Analizar esa información y luego difundirla lo antes posible, intentando por lo menos que algunos productos salgan en tiempo real y otros ya como un análisis más profundo. Esa es una acción que nosotros le damos de una importancia alta porque pensamos que es un bien social, la información de un mercado y que de alguna manera avanza hacia una justicia entre los distintos sectores en el sentido que todos tengan la información en el momento que deban operar. Bueno, ese tipo de servicios son como auxiliares del comercio en sí mismo. Yo incluiría a la Cámara también porque la Cámara es un tribunal arbitral que ha dado excelentes muestras de eficiencia en el sentido de bajar absolutamente la conflictividad en el comercio de granos, algo que otros sectores no gozan. Y lo ha logrado en base a esa justicia rápida y bajo costo que los mismos operadores se asignan a sí mismos porque son los integrantes de la Cámara. Aparte de eso, el laboratorio es un laboratorio neutral donde tanto compradores como vendedores puede cotejar la calidad del profundo que se tranza y eso logra de alguna manera también un tema de interés social al poder conocerse a fondo las características de cada producto y a poder asignarle el precio que corresponde en base a su calidad intrínseca. El departamento de capacitación es otro ejemplo. La bolsa hace casi 20 años que está haciendo un esfuerzo muy importante de capacitación. Tanto en una primera etapa fue para sus operadores, pero ahora está ofrecido al público en general y al respecto ha tratado de lograr la mayor cantidad de cursos que se puedan obtener en forma online desde la pantalla propia de cada interesado. Eso permite asignarle el tiempo que uno dispone a ese curso ofrecido sin necesidad de hacer la actividad presencial en los horarios normales de una actividad que necesita la presencia. Para nosotros que estamos haciendo esta actividad de capacitación, de servicios y fundamentalmente de difusión de precios para nosotros es muy valioso poderlo difundir esto a toda la cadena productiva, comercial, industrial y de servicios y es lo que buscamos en estas exposiciones donde concurre tanta gente, tanto de proveedores de insumos como de público en general, como de productores propiamente dicho. Es una forma de ir difundiendo aquello que estamos logrando puertas adentro y que de esa manera toma conocimiento el público y que tiene esa posibilidad de esos servicios y da un valor, se pone manifiesto el valor intrínseo que tiene el poder contar con mercados en distintos productos.